Tamales, atole y pan de dulce formaron parte de los festejos a San Judas Tadeo en la unidad habitacional Foviste ubicada en la colonia Reforma. Desde muy temprano la comunidad católica en esta parte de la ciudad se dio cita en la capilla para emitir oraciones en honor a la imagen religiosa, el cual consideran un santo muy milagroso. En entrevista a la coordinadora de la capilla, Soledad Cruz García, comentó que los festejos se llevan a cabo desde hace 20 años, en donde la participación del comité festivo y las aportaciones de los vecinos hacen posible las celebraciones en honor a San Judas Tadeo. Claro que sí, porque es un santo muy milagroso, porque él es abogado de las causas difíciles y desesperadas y muchas personas pues tienen mucha fe, es la fe la que nos lleva hacia él. Es uno de los apóstoles de Jesús, primo hermano de Jesús. La fe de la comunidad católica se hizo presente a través de diversas ofrendas, sin embargo los grandes y coloridos adornos florales, en conjunto con la luz de las veladoras, envolvían el entorno del santo. Cruz García comentó que los festejos comenzaron una semana antes. Los vecinos se reunían a las afueras de la capilla para presenciar celebraciones eucarísticas acompañadas de música viva, en donde se contó con la participación de los mariachis, quienes entonaban las tradicionales mañanitas. Y nosotros hacemos, aparte de que hoy celebramos la fiesta de San Judas Tadeo, que es nuestro santo que tenemos acá y que lo estamos conmemorando, pues se hacen diferentes actividades, misas cada día 28 de cada mes, que es el día de San Judas Tadeo, y aparte de eso los rosarios que se hacen en el mes de mayo, en el mes de octubre a la Virgen María. Aunque San Judas Tadeo tiene más presencia en la Ciudad de México, la coordinadora de la capilla aseveró que las y los oaxaqueños emprenden sus oraciones y peticiones con el abogado de las causas difíciles y desesperadas. Ya que tenemos entendido que antes de que existiera nuestra capillita aquí en el Joviste, muchas personas iban a México, porque ahí lo tienen, en México está San Judas Tadeo y ahí lo iban a visitar. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.